Una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Planificación Nacional son las desigualdades que se dan en el país, con zonas céntricas muy desarrolladas pero un descuido en las costas y fronteras. Es por eso que la zona sur cuenta con grupos de trabajo encargados de focalizar las principales deficiencias y solventar los problemas. Estamos a pocos días de instalar lo que se conoce como el Consejo de Desarrollo Regional. Y el Consejo de Desarrollo Regional es un lugar donde convergen autoridades institucionales, autoridades de los gobiernos locales, representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil a tomar decisiones sobre el desarrollo de toda la región, de los seis cantones que en este caso conforman la región Brunca. Entonces esta mesa de trabajo es una de las mesas importantes precisamente para tomar decisiones. Esta directamente vinculada con lo que tiene que ver con empleo y productividad. El Consejo de Desarrollo Regional se soporta sobre cinco mesas de trabajo y una de ellas es esta. La otra tiene que ver con ambiente, otra con infraestructura, con identidad y cultura y con temas sociales. Para la ministra Olga Marta Sánchez es importante que el gobierno voltee a ver los cantones que se ubican lejos del área metropolitana, pues es ahí donde se desarrolla la mayoría de problemas de desarrollo con zonas poco explotadas. Considero que nosotros teníamos que volcarnos hacia las regiones más allá de la región central del país y que necesitábamos una atención especial. Entonces varios de los programas de gobierno están orientados en ese sentido. El hecho de que esta sea ya la tercera reunión de trabajo de este grupo y que se van a seguir dando mucho más, y como le decía, no solamente en el campo del empleo y la productividad, sino de la política social, de la infraestructura, es precisamente porque queremos traer la acción coordinada de todas las instituciones del país para que tenga un efecto y un impacto en la región. Dentro de ella la chorotega, ¿verdad? Porque efectivamente no podemos ser un país de dos caras. O sea, un país con promedios donde tenemos estándares de desarrollo que nos ubican como un país de renta media a nivel mundial, casi de renta media alta, y cuando vamos a mirar hacia adentro encontramos unas enormes disparidades. El apoyo a los cantones del sur es vital en Mideplan, pues reconocen que las riquezas naturales de esta zona deben ser explotadas para beneficio comunal y de ahí generar recursos que también favorezcan al país en general. Un país no se desarrolla si sus cantones no tienen un buen nivel de desarrollo. Sabemos que hay muchas dificultades para las municipalidades, que muchos de los cantones de la región Brunca son muy extensos territorialmente, con una población dispersa, con grandes áreas que debemos cuidar y preservar porque son santuarios ambientales, pero todo eso es la riqueza que como país tenemos que reconocerle a la región Brunca y entonces es necesario apoyarnos. Nosotros tenemos además una línea de trabajo con los alcaldes que nos interesa muchísimo mantener, esto lo hacemos fundamentalmente a través del programa Tejiendo Desarrollo. Las mesas de trabajo son claves para sacar adelante proyectos que no solo beneficien a un cantón, sino que toda la región Brunca vea réditos.